Bienvenidos a Propuestas El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos Donde hoy los vamos a invitar a hablar de historia De la mano del profesor Juan José Rossi Todo eso en un ratito, pero primero les queremos contar Que la Facultad de Trabajo Social en la ciudad de Paraná Festejó sus 50 años y lo hizo a lo grande allí en su nuevo edificio Estuvimos para festejar con ellos y ver cómo lo vivieron Y no, yo no, yo no, yo no Muy contento porque llegó el día, el esperado día Que fue como la consigna del año también, el día que íbamos a celebrar los 50 años Bueno, llegó hoy con el mural terminado, con los talleres que van a actuar Bueno, percusión, la murga, danza contemporánea, danza folclórica Y va a estar conducido por Jorge, que es un licenciado en trabajo social Trabajador social, que es actor Entonces él hace un personaje que va a estar, bueno, conduciendo toda la puesta artística Y bueno, y a celebrar toda esta producción que hemos venido trabajando en estos meses Con mucho entusiasmo, con mucha alegría, reencontrándonos con un montón de gente que hace mucho que no nos veíamos Y esta noche va a ser maravillosa, vamos a tener de todo Vamos a tener murga, vamos a tener tambores Vamos a tener un mural en Nuevo Sur, un mural Vamos a tener chicas que danzan folclores Personajes históricos del trabajo social Y de la Facultad de Trabajo Social, también a Pirucha, voy avisando Se les acumularon los patos cuando se grabó Para la Facultad es un momento importante, que de alguna manera es la síntesis de una historia fuerte De muchas construcciones colectivas, de mucho crecimiento, de esfuerzo Y en esta casa nueva, que nos tocó estrenar el año pasado, es como el broche de oro Es culminar una etapa, que no es nada más ni nada menos que medio siglo Para arrancar una nueva etapa Y siempre digo que es una facultad que cuenta con un colectivo, digamos De su comunidad académica, de altísimo compromiso con la facultad Es una facultad que el personal administrativo y de servicio la quiere Los docentes la quieren, los estudiantes se la apropian Entonces es muy lindo, es muy lindo trabajar acá porque es un lugar saludable Las primeras promociones, los primeros directivos de esta escuela de servicio social del 66 Supieron plasmarlo en el espíritu de la institución En lo cotidiano de la institución Y pasadas las generaciones, las promociones Creo que todavía se ha podido sostener como una política institucional implícita Y es sumamente importante porque tiene que ver con un compromiso político Lo social siempre es político Y nosotros queremos que eso sea explícito y que se muestre, que se sepa Y que me parece sumamente valioso En momentos en donde lo político era mala palabra o en todo caso se ocultaba Nosotros siempre hemos sostenido y hemos estado en la calle Acompañando a la comunidad y también nos hemos sentido acompañados por la comunidad Realmente la facultad se ha caracterizado siempre por un ritmo de trabajo constante Con nuevas propuestas, con nuevas carreras que se fueron abriendo Respondiendo también a determinados intereses, a necesidades de la propia comunidad Y realmente cuando uno hace una síntesis en un momento como este No dejamos más que estar, o sea, estamos contentos de las cuestiones que entre todo El colectivo de docentes, estudiantes, graduados, no docentes Hemos logrado hacer y hemos ido construyendo en estos años Este momento es muy, muy, muy grato, ¿no? De poder festejarlo Entonces, es también un estilo, una forma de mostrar Porque podría haber sido un acto académico, formal, pero no, quisimos hacerlo de esta manera Como un festejo y como un festejo con construcción de arte entre todos, digamos Es mucho lo que esta facultad ha crecido en los últimos años Y esto está reflejado en todas las actividades que lleva adelante Tanto en el área académica, con sus nuevas propuestas, cantidad de alumnos La comunidad sorda que acá nos acompaña En definitiva, un escalón muy alto para que ha alcanzado un nivel de conocimiento Y reconocimiento en el sistema universitario nacional Creo que se destaca dentro de nuestra propia universidad Como una facultad muy comprometida con todos los aspectos sociales Con todo lo que significa la orientación de sus proyectos académicos De extensión y de investigación Que siempre están atentos a resolver problemas de nuestra comunidad Y bueno, queremos compartirlo con toda la universidad Traerle nuestro saludo, nuestro afecto Y nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una universidad mejor La propuesta de haber empezado desde hace más o menos agosto, septiembre Con todos los preparativos Implica que el festejo se haya extendido durante tanto tiempo Y que todavía hemos pensado continuarlo durante los meses que todavía faltan Y que se pudo hacer con la participación de todos los claustros Realmente es un proceso maravilloso Pero aparte con todas las otras presentaciones Que en todas hay una cuota que tiene que ver con nuestra identidad Como facultad de trabajo social Así que los festejos se extienden más que hoy Hoy en todo caso se hace una presentación de todo ese trabajo Y esos festejos previos que se venían desarrollando Y que se cristalizaron en esto que hoy Bueno Pensamos en sujeto Lo pensamos tensionado Nos comprendemos en su contexto Historico determinado Levante la mano Que problematiza Levante la mano Que problematiza Levante la mano Problematiza El monstruo fue que el aplauso Estudiá bioingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos ¿De qué se trata? Si estudias bioingeniería Vas a ser capaz de interpretar y dar soluciones técnicas A las necesidades de la medicina y la biología Utilizando la electrónica, la informática y la mecánica como principales herramientas Vas a poder diseñar instalaciones tecnológicas Por ejemplo, para un hospital público Una clínica o un laboratorio Además, vas a colaborar en la calidad de vida de muchísimas personas Diseñando productos médicos A tu pasión por la vida Sumale el conocimiento Bioingeniería Estudiala en la Universidad Nacional de Entre Ríos Y continuamos ahora en Propuestas Y lo hacemos con la presencia de Gustavo Cirota ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? Bien Y me vas a contar Vamos a hablar de historia Y de una charla muy importante Con el profesor Juan José Rossi Contame ¿Quién es Juan José Rossi? Bueno, te cuento Nosotros vivimos en Chajarí Donde está viviendo hace unos años Juan José Rossi Que es un investigador Docente De una larga y fecunda trayectoria No solamente en nuestra provincia Sino reconocido a nivel nacional E incluso fronteras fuera de nuestro país Y que básicamente Desde hace más de 40 años Está trabajando en el rescate De las culturas de los pueblos originarios Y lo ha hecho también a través de diversas publicaciones Sí, sí Tiene más de 30 publicaciones De hecho Está próximo a editar un nuevo libro En su prolífica producción Y también Continúa Aunque ya De manera un poco más Menguada Con los cursos Él durante muchísimos años Recorrió la provincia Y provincias vecinas Dando cursos Especialmente a docentes Y a chicos de escuela Contando Sobre las culturas Originarias Y rescatando La vida La cultura Esta experiencia milenaria De estos pueblos Que hace Como él dice 40.000 años Habitan en nuestro continente Y que Le ha dedicado Como él nos contaba En la nota Más de la mitad de su vida A rescatar Así que La verdad que Un muy valioso testimonio Una deuda Que tenía Desde lo personal Incluso Con el profesor Que Podamos tenerlo Con nosotros En propuesta Así que Me parece Una buena ocasión Para compartir Genial Vamos entonces A ver esa charla Que mantuviste allí Entonces Con el profesor Juan José Rossi He simplificado Mi vida A raíz No solamente De la edad Aunque estoy bien Como tú me dices Y yo reafirmo Pero la he simplificado Por ciertas limitaciones ¿No? Por ciertos Problemas de salud Por que estoy jubilado Y Pero sobre todo Gustavo Sigo escribiendo ¿No? Sigo reflexionando A partir de mi experiencia Ya de pronto 84 años Ahora estoy en un periodo De calma De paz Algo Deseable A mi edad A mi edad En la que puedo volcar Como digo No solo la experiencia Sino el conocimiento Un conocimiento Que no es tanto De los libros Como de la vida misma Sobre todo En ese contacto Con Las personas Y los pueblos Llamados aborígenes Comúnmente O nativos Tema que ustedes Saben En que estoy metido ¿No? En el año 76 Fíjate Después que se produjo El golpe Con mi señora La madre De mis hijos Fuimos Por una invitación Especial Al impenetrable A una poblacióncita Llamada Sausalito Sobre el río Bermejo La costa del Bermejo Frente a Laguna Yema En En Formosa Y al llegar A ese lugar De una En total Unas Mil quinientos Habitantes Pero ni bien Bajamos del auto Con mi compañera De entonces En la población Criolla Vamos a decir La típica O población Criolla En general Casitas de material Pero a 200 300 metros Veíamos Una Una aldea Vamos a decir Pero totalmente Distinta A la que estábamos Eran Enramadas Casas Hechas Con ramas Con ramas Pregunté ¿Qué es eso? Porque era Llamativamente Diferente Y me dice El intendente No, ahí están Los indios Los indios Matacos Bueno, quiero ir A conocerlo Y nos fuimos Nos fuimos Lo primero que hicimos Fue eso Y llegar Ver y percibir Ver, tocar Oler Una cultura Una civilización Porque en el piso Veíamos a la gente Trabajando Produciendo lo que tú Conoces del museo Vasijas de barro Tallas de madera Sillas Como esta En la que estoy Sentado Y lo que más Me llamó la atención Fueron el arte Pero también el idioma No entendía nada De lo que hablaban Entre ellos Pero sí Se dirigían a nosotros Con muchísimo respeto Se notaba Un respeto Y una nobleza Muy grande Y ahí Por primera vez Por primera vez Hice una crítica A la historia Que había aprendido En el sistema educativo ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy parado? ¿De dónde salió esto? Porque yo al ver Una vasija preciosa O una silla tan perfecta Sin tener herramientas Sofisticadas Pensé ¿Esto? No se puede improvisar Esto tiene un background Una historia detrás Nosotros para hacer Una vasija hermosa Tenemos que ir Tres, cuatro, cinco años A un instituto de formación Bueno Pensé Me mintieron Y es lo que trato De descifrar A través de mis obras Ver qué hay detrás De esa gran mentira Que fue La invasión europea En nuestro continente Y desentrañar Lo real Lo que yo pude tocar Lo que yo pude ver Sentir Como te digo Oler Y conversar Con esta gente Que tenía la amabilidad De hablarme en castellano Y yo no poder Entenderme con ellos En su idioma Había Jala Significa tierra en crecimiento Tierra fecunda Tierra en crecimiento Tú preguntarás ¿Por qué usamos Algunos No solamente en Argentina En todo el continente? Ese término Ese término No es un término Que se utilizaba mucho O no se utilizaba directamente Para mencionar el continente Porque acá en general Los pueblos Las regiones Carecían de nombres No les interesaban los nombres A lo sumo Se nombraban Los entre vecinos Digamos Están los del este Están los del oeste Están los enemigos Están los amigos Etcétera Pero En Centroamérica Sobre todo En la zona De los Este Cunas Panamá Costa Rica En el idioma De ellos A su región La llamaban Había Jala Luego Los quechuas Les pareció bien Lo empezaron a usar Y hoy día Es muy común En todo el continente Referirse al continente Como Había Jala Todavía Como es mi caso Aclaramos Que estamos Refiriéndonos A América Porque No está Generalizado El término Ni mucho menos Ni tampoco Es oficial Sería interesante Lograr Una constituyente Continental Para ponernos Un nombre Adecuado No El nombre De un invasor Nuestro continente Nuestro continente Está marcado Sellado Yo te diría Tapado Por el pensamiento Occidental Cristiano ¿No es cierto? Aquí Si vos hablás De Aristóteles Quién más Quién menos Sabe Si vos le nombrás Un filósofo oriental ¿De qué me estás hablando? O africano Yo a la gente Le pregunto ¿Usted sabe Quién es Tlacaelel? Tlacaelel Me miran Si tú tomas Los libros La historia Nuestra De los argentinos De los que nacimos Aquí O en Perú O en Guatemala Empieza Con la llegada De los europeos Ni siquiera Hay una mención A que llegan De casualidad Y se encuentran Con 70 millones De habitantes Que Como mínimo Tiene que provocar Una pregunta ¿De dónde salieron? ¿Y que es otra especie O es la misma especie? Si es la misma especie La historia De Avijala O América No empieza En ese momento Empieza Cuando ingresaron Los poquitos europeos Casi todos Analfabetos Eran Soldados Convocados Por Colón Pagados Todos Llegaron A nuestras tierras De casualidad Estaban perdidos Estaban perdidos Chocaron Todo eso De que Tierra Todo eso Es cuento Es una anécdota Que hicieron Para hacerlo dramático El asunto ¿No? El hecho Es que chocaron Y no sabían Dónde estaba A tal punto Que como bien Sabe la gente Colón Terminó Llamando Los indios A las personas Que él veía Extraordinarias Hermosas Hermosas Hábiles Hábiles Inteligentes Que ya entienden Lo que le decimos Y nosotros no entendemos Una sola palabra Bueno Por lo menos Haberse preguntado ¿Y esto? ¿Qué es? ¿De dónde salió esto? Y desde ahí De ahí en más Rastrearlo Oye Que en las crónicas El tema Que estoy trabajando Ahora En las crónicas No hay una sola mención Al pasado Del continente Ni siquiera Atisbar O decir ¿Qué habrá pasado? No No tienen más remedio Que referirse al pasado Cuando hacen La quematina De los códices Porque ahí Se refieren a los libros Como que vienen Desde antes ¿No? Un sistema de escritura Pero nada más Y después Hay un testimonio Muy muy hermoso Involuntario Yo calculo Que involuntario De Un cronista Fernando Fernando De Oviedo Donde explica Cómo eran Las celebraciones Los areitos Famosos De esta gente Que en realidad Termina diciendo Que se reúnen Para historiar Pero Cuenta Cómo era el sistema De historiar Exactamente Igual a nosotros No solamente En el método Sino En las conclusiones Y bueno Hubo quienes Se dieron cuenta Pero no trascendió No 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 influyó En Un cambio De actitud profunda Es decir Bueno Es un pueblo Distinto al nuestro Respetémoslo Más aún Tratemos de conocerlo Pero respetándolo Yo me pregunto ¿Qué hubiera pasado Si los incas O los aztecas Hubieran llegado Primero a Europa ¿Qué hubieran hecho De los europeos? ¿Qué hubieran hecho? ¿Hubieran recibido En paz Como hicieron acá Los primeros años? No Acá reaccionamos Cuando nos dimos cuenta En aquel entonces Que venían Con intenciones De llevarse todo Y de esclavizar No es que hay dos historias La del indio Y la del civilizado blanco No, no Nada Además Si bien yo no comparto La palabra ¿No? Se ha dado En este continente Un mestizaje Entre comillas Yo prefiero decir Cruzamiento Biológico Cultural Fabuloso Acá Hay de todo Pero no solamente A partir de Del 1409 Antes Antes Porque los nativos De acá Del sur Hacia el norte Del norte Hacia el sur Del este Hacia el oeste Y viceversa También se compartía todo Yo en este momento Relacionado con esto Este esfuerzo mío Por Tratar de Ablandar la forma De transmitir De modo que Se enganche El lector Escribí Y va a salir Un volumen Importante De 500 páginas Que se titula Precisamente La historia Saboteada De América Lo que intento Lo que intento En este volumen Es mostrar Qué es Lo que está Saboteado Qué es Cómo eso Que está Saboteado Que es Un patrimonio Fabuloso No se contrapone A la invasión Sino que Esa anterior Viene de antes Y la absorbe Y que en este momento Estamos en un periodo De reabsorción De ese torrente Como si fuera La reabsorción De una luz En un río Tarde o temprano Las aguas Se calman Se aclaran Y el barro Queda abajo ¿No es cierto? Mintieron No te voy a decir El 100% Porque hay casos Que se salvan ¿No? Pero en general Todo falso Y todo mentira Hay Hay como Un globo Impenetrable Donde estamos Cómodos Con lo que Nos han traído Estamos cómodos Y ahí estamos Y no vemos Más allá de eso ¿No? Entonces Mi trabajo actual Más allá de escribir Con cierta facilidad Todo lo que se refiere A la historia Y cultura De nuestro continente Es ver Cómo Transmitir Esas realidades De modo que impacten En el lector O en el oyente Y empiece A recapacitar Y a investigar Porque en el fondo Como dice Esa máxima Tan conocida ¿No? Nadie ama Lo que no conoce Y llegamos así al final de propuestas del día de hoy Los invitamos a volver a ver este y cada uno de nuestros programas En la página tv.uner.edu.ar Nos volveremos a encontrar dentro de siete días Cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos para traerles más propuestas Nos volveremos a encontrar dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos a encontrar dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos a encontrar dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos a encontrar dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos a encontrar dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos a encontrar dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos a encontrar dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos Gracias por ver el video.